Oh, eh, y rectificate bien, revísate bien, pa' mí tú estás confundida Nada más bien a dónde es mí, cuando quieres quitar esto, cuando tú estás dolida Lo siento mami, esto es una despedida, yo tengo mucha y tú eres la preferida Pero no me puede causar una herida por culpa de tu relación que no está bien definida Pero tú me gustas, pila, te lo admito Mami, por ti dejo en todos mis delitos, pero tú no ayudas, beba, tú sigues con ese tipo Sabiendo que soy yo, que a ti te lo hace rico, pero tú sigues con él y no te gusta y no me explico Los bandidos tenemos sentimientos, y tú me hiciste algo que no sale mis pensamientos Mami, qué ricos son tus movimientos, pero marico es cuando yo te lo echo adentro Y después te vas, pa' dónde es, a sentirte más, a la llorar por él Y pa' después amar mami, pa' ponerme a correr Vaya buscando su equidad, pero es otra pie Me gusta, pila, te lo admito Mami, por ti dejo en todos mis delitos, pero tú no ayudas, beba, tú sigues con ese tipo Sabiendo que soy yo, que a ti te lo hace rico, pero tú sigues con él y no te gusta y no me explico Voy a extrañar a metértelo, voy a extrañar a hacértelo, pero si no, pero si no Lo siento mami, esto es una despedida Yo tengo a mucha y tú eres la preferida Pero no me puede causar una herida Por culpa de tu relación, que no está bien definida Pero tú me gustas, pila, te lo admito Mami, por ti dejo en todos mis delitos, pero tú no ayudas, beba, tú sigues con ese tipo Sabiendo que soy yo, que a ti te lo hace rico, pero tú sigues con él y no te gusta y no me explico